Entendemos la importancia de las empresas en el mantenimiento y la creación de nuevos empleos. Las microempresas aportan al 60% del empleo en nuestro país. Apoyarlas es de vital importancia para mantener el tejido social y económico de nuestra región. Por ello, hemos creado dos nuevos productos. Un microcrédito para entidades que tengan activos inferiores a 500 salarios mínimos legales vigentes. Allí, las empresas podrán encontrar financiamiento a una tasa atractiva en caso de mantener el empleo. El plazo es de 24 meses y tendrán un período de gracia de 3.